No podía pasar piola que la conversación que vamos a tener en el día de hoy tiene que ver con un trabajo que tú estás presentando a realistas especializadas en el día de hoy. Jueguen nomás, ya. El amor y los celos pueden ir en tándem entonces. Sí, pueden ir en tándem y sobre todo porque cuando uno piensa en amor, nosotros pensamos del amor que tiene hartas funciones, ¿no es cierto? De atraer a la pareja, poner energía para la conquista y también de protección, protección a la descendencia, vínculo, altruismo cooperativo. Y en el caso de los celos, los celos ha visto que son una emoción que permite la protección de este vínculo. Permite, ¿no es cierto? Que yo, si veo un rival, si veo desviación de recursos emocionales o recursos tangibles, yo pongo una alerta. Entonces, en ese sentido, uno dice, bueno, el amor y los celos realmente lo que están haciendo es proteger un vínculo valorado. ¿Qué es lo que ocurre? Que el amor es muy amplio en el sentido de que hay muchas definiciones de amor, porque hay distintas etapas. Entonces, uno puede ver el amor como apego, que por muchos años en psicología se trabajó el amor como apego y después, gracias a los avances neurocientíficos, nos dimos cuenta, bueno, no, pero es que el amor tiene algo más distintivo que el apego. Es algo distinto y tiene que ver con el tema de la pasión, con el tema de la dependencia. Entonces, ¿qué hicimos en este trabajo? Nosotros evaluamos el amor como apego y también el amor como dependencia y vimos si estos factores se relacionaban con los celos en parejas comprometidas y en personas solteras. Ya, eso fue.